Mi nombre es Yogeni Hensel, soy ucraniano. Me trajeron mis viejos en una época dura que había en mi país. Yo tenía 11 años, casi 12. Mi padre, mi abuelo también, siempre como que estuve rodeado de gente que trabajaba con las manos. Trabajar para uno y no bajo patrón te da un poco la libertad de ser más creativo y hacer en realidad lo que te gusta. Que no desaparezcan los oficios y que la gente valore a la persona que trabaja. Admiren a las personas que arreglan cosas y usan las manos como herramientas porque dejan una parte de ellos en eso. Gracias por ver el video.